Carga en todo hay que huir El agua besa nuestros pies ¿Con qué razón vas a quedarte aquí? Si la naturaleza te pide huir No es tan fácil decir adiós No es tan fácil dejarlo todo Pero algún lugar encontrarás Donde tu luz vuelva a brillar Si todo, todo queda atrás El tiempo lo reparará Lo reparará Lo reparará En mi bote voy a hundirme Dice siempre que la ves Las ruinas que hoy recuerdas son cicatrices Cuentan tu historia, tu evolución, nene No es tan fácil decir adiós No es tan fácil dejarlo todo No es tan fácil decir adiós No es tan fácil decir adiós Soy como el habitante de Pecuelo Recorro y me reencuentro con mi ser Fuera de silla, fue 12.10 Pero es la vida marcando mi piel No es tan fácil decir adiós No es tan fácil dejarlo todo Pero algún lugar encontrarás Que tu luz vuelva a brillar Si todo, todo quedó atrás El tiempo lo reparará El tiempo lo reparará Lo reparará Lo reparará, lo reparará Lo reparará Lo reparará, lo reparará Gracias por ver el video